Hola que tal mi gente aquí dando lata otra vez vamos a hacernos hoy un trago todavía continuando por el día del amor y la amistad saben que esta semana va a estar esta semana que viene va a estar muy ocupadito para los de la semana de san valentín y como siempre aquí actualizando nos y poniendo recetas pues para qué un plazca está tu chico o chica ya sabes que hoy les traigo un trago bien facilito ya saben verdad siempre digo lo mismo pero esto está demasiado fácil este le vamos a poner el cupido mugroso ya verán por qué porque vamos a ocupar un vaso como este o que tenga la misma cantidad más o menos no necesariamente de ese color verdad pero este vaso vamos a rellenar de hielo disculpe mi voz sensual pero estos días se han dado algo un poco malo pero aquí estamos echándole como siempre que ya tenemos yendo el vaso nada más unos ingredientes bien sencillitos ya lo que verán una once y media de licor de café o calúa como normalmente lo conocemos todo mundo hice una once y si quieren escribirme en los comentarios que esperan de sus novios o novias de cada un regalo perfecto qué es lo que desean aparte de amor y paz en este mundo pero un regalito no cae nada mal lo que ya que tenemos la once y media de la calúa vamos a utilizar un agua mineral le vale de cualquier sabor verdad vamos a rellenar hasta ahí y ahora lo que vamos a hacer vamos a usar una granadina vamos a ponerlo de media onza vamos a dejarlo caer así ahora vamos a ocupar unas cerezas en almíbar pero antes de eso vamos a echar también el almíbar unos 10 mililitros aproximadamente nada más así y ya vamos a poner unas dos cerezas aquí arriba 3 ahí está así nos queda y para adornar aquí cuento con una fresa esto ya es opcional verdad pero si quieren hacerlo y tengo unos dulcecitos de esos que son muy solicitados en este tiempo me lo vamos a incrustar allí y así es como nos va a quedar nuestro cupido mugroso está muy bueno en verdad recomendadísimo ya saben miren ok y como vieron facilito nada más tres ingredientes espero como siempre que les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y regalen mucho amor sobre todo adiós 여러 suscríbete That's good